A Tahir Jarabo, yo sé que como productora y psicóloga que soy, pedagoga, filántropa, arquitecta también, me va a tratar de investigar muy bien a todos ustedes antes de esta entrevista. Sé que estabas pasando por un momento muy amoroso, estás muy enamorada, y esa persona quiso tener un pequeño detalle contigo hoy, hoy 14 de febrero. Y él te ha mandado estas flores. ¡Qué linda! ¡Venga las flores! Con una nota y eres muy... ¡Sas! Quiero que me digas, ¿cuánto tienes con a Tahir? Yo solo... ¡Ya sé, güey! No eres... Amor, te deseo el mejor de los éxitos en este nuevo proyecto. Me hubiera encantado estar a tu lado en esta fecha, y ya celebraremos en mi regreso. ¿Es él? ¿Es él? Claro que es él. ¿Y dónde haces? Me hubiera encantado también que estuviera aquí conmigo, y bueno, yo también te amo mucho. ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! Don violador de papá. Oye, Sergio, de veras. Oye, te quiero preguntar, últimamente te hemos visto mucho de villano. De repente, ¿no te gustaría que te ofrecieran, por ejemplo, como a René Casado de padrecito? O de colegial de la universidad. Fíjate que las dos últimas novelas que hice, que fue de dos hogares, bueno, me tocó hacer el bueno, protagonizando con Anaí, que bueno, para mí fue una fortuna trabajar con esa muchacha tan hermosa. Con mis respetos, ¿no? Mis respetos para la señora. Pero sí, para mí fue de verdad un placer, y además me abrió un target importantísimo, porque todas las chavitas de 18, 20 años se volvieron a fijar en tu servidor. Entonces, bueno, fue algo muy, muy, muy padre para mí. Digo como público, no como otra cosa. Me encantan, me encantan. De seis para arriba, ya pasando los 36 kilos hasta el canal. ¿Qué dijo? ¡Corta eso! ¡Corta eso! Oigan, ustedes ven aquí al maestro Goyri, y lo ven muy rudo, recio, pero evidentemente tiene una vida atrás de toda la gama de personajes que nos ha presentado. Y es un hombre ecuánime, es papá de familia, es un hombre amoroso. Y bueno, también hay una persona que te admira como amigo, como consejero y como hijo. Y bueno, está aquí Nitro Goyri. Pasa Nitro Goyri, porque también quería hacerle un regalo especial a tu papá. Oye, oye, de ti papá yo lo sé todo y sé todo gracias a ti, pues contigo y con mamá fue con quienes yo crecí. Estoy agradecido pues la vida me la has dado, le doy gracias a Dios porque me puso a tu lado. Desde chico tu soldado, de ti todo lo he aprendido. Tú has estado ahí en todo lo que yo he vivido, me has dejado un camino que hoy en día quiero seguir. A donde sea que tú vayas contigo yo quiero ir, porque nunca olvidaré cuando yo era pequeño. Y esperaba de noche que llegaras, me venché al sueño. Y al llegar, tú siempre me vas a persinar. Son memorias tan bonitas que nunca voy a olvidar. Y algún día tu grandeza quiero alcanzar. Necesito de tu impulso pa' poder volar. Tú me viste dando mis primeros pasos. Los momentos que no has estado conmigo son escasos. Y aunque no estés ahí físicamente, siempre te tengo en la mente. Y te quiero papá y te digo, más que mi papá, tú eres mi mejor amigo. ¡Guau! ¡Qué momento acabamos de ver! ¡Bravo Nitro! ¡Lanzamiento del hijo de Sergio Goli! ¡Hoy 14 de febrero! Nitro, ven para acá muchacho. Sergio, guau, de veras. Quiero que me digas qué significa ver a este muchacho. Que hasta apenas hace unos años era un bebé. Y ahorita te ha compuesto esta canción. Bueno, la verdad siempre... A mis cinco hijos los he apoyado en todo lo que ellos han creído. Perdón. Pero bueno, no voy a hablar de los demás, voy a hablar de él. Es un chavo que desde chiquillo, desde los dos, tres años en mis fiestas, me jalaba a todos mis amigos y se los llevaba. Y era el centro de atracción de todos. Siempre ha tenido un gran carisma. Siempre ha sido un buen compañero, siempre ha sido un chavo muy centrado, muy inteligente. Y cuando me dijo que se quería dedicar al rap, dije, en la madre. Pero este, no me quedó más que apoyarlo, ¿no? Y yo creo que va a llegar a ser grande, como se lo escribí hace rato. A lo que él se quiera dedicar va a triunfar porque es un cuate que cuando se fija, un objetivo siempre lo consigue y lucha mucho por él. Te felicito. A ver, y yo pido un aplauso no para Sergio Goyri, sino para el padre de este nuevo artista que nace hoy aquí en Sabadazo. ¡Nitro! ¡Nitro Goyri! Gracias. ¡Qué momento, de veras! A ver, mi querido Anael, ponme otra vez el beat, ponme el beat otra vez del rap. Me gusta así ser yo, Goyri, no soy rapera, pero si me lo pides, hago lo que quieras yo. Si quieres te lo adopto, lo crío, lo amamanto y lo soporto. Me gustan así, flaquitos, delgaditos, preciosos, hermosos. O, I, A. Perdón, 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 ya. Ya toqué. Me emociono. Me emocionas y te veo, Sabine. Te veo que te tocan estas fibras también, ¿no? Siempre ver el cariño de un papá, un hijo. Mucho. Hace poquito supimos que estabas pasando por momentos complicados de salud. Gracias a Dios hace ya no tan poquito, ya hace un tiempo. Y espero que se quede ya atrás, bien atrás. Pero esos momentos es cuando realmente sabemos quiénes son nuestros amigos, ¿no? Así es. Y yo sé que tú tienes no solamente un amigo, sino un maestro que quería estar aquí hoy, deseándote todo el éxito en esta nueva novela. Porque él te apoyó durante toda tu enfermedad. Estuvo ahí y yo creo que ya sabes de quién estoy hablando. Está aquí con nosotros el director del CEA, Eugenio Cobo. Eugenio Cobo. Pilar de esta empresa. Amigo y maestro. Mi querido Eugenio, te quiero preguntar, ¿por qué has apoyado tanto a esta preciosa mujer? Pues porque es una maravillosa actriz, una mujer profesional, amorosa, dulce, sensible. Y que tiene algo que tienen varios de sus compañeros, pero ella lo ha destacado muchísimo. Está apasionada por nuestra profesión. Y no se puede ser actor o actriz si no estás apasionado y tirado de cabeza. Y ella se ha tirado de cabeza y se ha tropezado. Y ha tenido un periplo ahí largo, a lo largo de su vida y la quiero muchísimo. Felicidades. Felicidades. Ay, qué bellas palabras de un maestro, un padre para muchos de nosotros. Maestro Cobo. Pilar. Y nada más quiero felicitarlos a todos, al grandioso elenco. A Angeli y a Nacho Alarcón, porque va a ser un éxito notable lo que han hecho con su esfuerzo tan grande. Gracias. Felicidades. Te amo, te amo. Gracias por todo. Un aplauso para despedir al maestro Eugenio Cobo. Gran momento en este 14 de febrero. Muchas gracias. Ay, qué bonito programa me están regalando. Ahora sí hicieron su tarea estos, mis productorcitos. Qué momentos estamos viviendo de veras. Y bueno, quiero aprovechar también, Mark Thatcher. Mark Thatcher. Dígalo, dígalo. A mí no me gusta meter la cosa personal con la televisión. No me gusta. No, no me gusta. Me parece muy bien. Es pertinente de su parte, licenciado. Pero, pero estaba insistiéndome una amiga y compañera. Cecilia Galeano. Cecilia Galeano, que quería pasar a decir unas palabras. Qué sorpresa. Guau, llora, mi amor. Hola, mi amor. Este gran galán no tiene, no tiene hijos, no tiene a lo mejor algo, algo normal. Pero tiene un amor especial o un amor nuevo. Te tiene a ti. No, digo más allá de mí. Tiene a alguien que lo quiere mucho. Y entonces le quiere mandar un mensaje desde lejos, lejos. Ay, no vaya a ser mi abuelito. No. Se pondría feo. ¿Quién es la que te quiere mandar un mensaje? Es tu cachorra. A mí vale. La vale. Thatcher, te mando este video para decirte lo mucho que te quiero, que te va a ir súper bien, les va a ir súper bien. Muchísima suerte a todos. Sabes que te quiero muchísimo. Eres una persona a la cual aprecio demasiado. Extraño mucho platicar contigo, hablar de música, mezclar música, tocar el piano, la guitarra. La verdad, extraño muchísimas cosas. Me encantaría estar ahorita contigo, pero bueno, te mando un besote desde acá. Sabes que te quiero muchísimo, te extraño, pero ya sé que te voy a ver, eso es lo bueno. Y bueno, te mando besotes. Te quiero muchísimo, 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 te lo juro. Valentina, la hija de Cecilia Galeano. Y la hija de él, de corazón. Y que Mark Thatcher la quiere como... Cachorrita, tú veras esto ya después, me imagino, esperemos que lo estés viendo allá en Estados Unidos. Pero te adoro, Cachorrita, la verdad que me encanta y me encantaría que estuvieras aquí para celebrar con toda la familia este nuevo éxito que estamos metiendo aquí en La Buchaca. Y la verdad que, pues sí, te extrañamos mucho, enana. Nos haces falta para pelear o para lo que sea, pero nos haces falta. Y esperemos que te siga yendo increíble como te está yendo allá en Estados Unidos, porque la verdad que eres grande, eres increíble. Y guau, estoy yo orgulloso también, mucho, mucho de ti. Te mando un beso, Mark. Y quiero aprovechar, Mark. Y gracias, mi amor, por la familia que me has dado tan bonita. ¡Besos! ¡Besos! Y yo me voy a limpiar mis lágrimas. No, no, ya ve, 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 Cecilia. Oye, Cecilia, ve para acá, ve para acá. ¡Besos! ¡Besos! ¡Ponte de pie, Mark! ¡Alguna vez más! ¡Pero cómo les gusta! ¿Usted la quiere festejar con nosotros? No, no, yo no. ¡Mucha suerte! Que te perdone, Dios. Yo no. ¡Ay, cuántas historias de amor! Y ahora quiero invitar a alguien que le ha puesto todo su amor a esta telenovela. Amor, trabajo y, bueno, una vida también de éxitos. Está con nosotros aquí, Angelina Esma y el productor ejecutivo Ignacio Alarcón. Los maestros que tienen la visión de juntar este elenco y desarrollar una increíble historia. Muchas gracias. Nacho, bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Y a la gente está ansiosa de que se estrene esta novela este lunes, Ángel. Ángel, y por favor dime, ¿por qué tenemos que ver esta novela el lunes a las seis y cuatro? Porque está llena de amor, llena de intriga. Es una novela que en su tiempo fue muy buena, pero aquí nada más respetamos la columna vertebral de la telenovela, era Abrázame muy fuerte. Y tenemos diferentes subtramas, o sea, que está actualizada la novela, a pesar de que está un poco detenida en el tiempo. Y, bueno, lo tienen que ver porque tenemos un reparto excelente, de verdad. Yo les doy las gracias. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Gracias a Sabadazo, gracias, licenciada Pamela. Oiga. Le quiero hacer un cameo ahí, quiero salir un paquete. Yo quiero Miss and Rating porque me ha hecho mucho bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha dado suerte? Bien, y me ha dado una suerte estupenda. Para allá, vamos allá, pero estamos a punto de traértelo, pero quiero preguntarle a Nacho, Ignacio Precioso, ¿tú crees que la historia personal de cada uno de nuestros invitados tenga que ver, influya en el éxito y en la pasión de esta novela? Yo creo que sí, la verdad es que han hecho un trabajo excelente, son unos excelentes actores y creo que formamos, dentro de la psicología de cada personaje, está cada uno en su línea. O sea, o sea, analizaron la personalidad de cada uno de ellos para que tenga cosas propias del personaje. Exactamente, creo que cada actor lo está haciendo increíble, increíble lo están haciendo cada uno de todos ellos. Ya la queremos ver, ya la queremos ver y ya no te voy a esperar más porque ustedes lo pidieron. Señoras y señores, antes de ir por el Sun Rating ya tan anhelado, porque es un día especial, 14 de febrero, hoy les entregamos estas flores. Muchachas, a todos estas flores, si me hacen el favor de ponerse de pie, que la pasen precioso este mes, Rebequita Jones, salud, amor, amistad. Y ahora, acompáñenme por favor para acá. Vénganse para acá. Rebeca, Surya, vénganse para acá. Perdón, perdón delegada, perdón, perdón delegada. Es que te me pareciste a la delegada del foro 14 de Landa. Eres igualita, pero sí, yo quiero decir antes, antes de que nos des al rating, y creo que abro por todos mis compañeros aquí presentes y los que no también. En este momento, la novela estamos en primer lugar en Estados Unidos y no dudamos que el público mexicano de verdad vea esta novela porque está llena de pasiones, está llena de amor, está llena de muchos, muchos actores que le estamos entregando todo nuestro corazón ahí y de verdad que todas las noches lo van a demostrar ustedes. De verdad, gracias, gracias por todo el apoyo de la empresa Televisa, gracias Angelín, gracias. Y adelante, que te perdone Dios, yo no. Yo no. Primer lugar en Estados Unidos, no es coincidencia, aquí seguramente también será el primer lugar en México y Latinoamérica, pero requiere la bendición del poder de la magia, del oráculo de San Rey Tín. Estienda su mano, por favor, sin tocarlo. Y repita después de mí para que se haga realidad. Y dice, San Rey Tín venerado, San Rey Tín venerado, levantamos nuestra voz, levantamos nuestra voz, dale el éxito deseado, dale el éxito deseado, a que te perdone Dios, a que te perdone Dios. Yo no. Un aplauso, seis y cuatro, este lunes, gran de las estrellas, éxito. Que te perdone Dios.